LENENSE LENENSE Bueno, pues frente al angreo le plantamos cara, ante un buen equipo de la parte de arriba de la clasificación, llegamos a ponernos dos veces por delante, pero tuvimos, como siempre, algún error, que son los que nos condenan y nos meten muchos goles por errores. Bueno, a nivel individual, como siempre, vengo, estoy ahora en buena racha, vengo haciendo goles, pero solo faltan que los goles valgan para sumar puntos al equipo, de momento no están sumando muchos. Los momentos claves para nosotros fue la que tuvo Choki y luego el rechace de Omar, que llegamos a meter esa, hubiésemos estado en el partido, y de ellos que nos metieran dos goles en un minuto. Pues, faltó, lo que te digo, meter esa ocasión de Choki e intentar evitar errores que tenemos muy tontos. Sí, hay que, en estos dos partidos hay que sacar 6 puntos, como sea, hay que ir ahí y sacar el 120% y nada, hay que sacar los 6 puntos sí o sí. ¿Calificaría ese encuentro el domingo como una final? No, una final no, porque queda todavía toda la segunda vuelta, pero sí importante, porque luego empieza la segunda vuelta y vienen los equipos de arriba otra vez y difícil. Bueno, pues, pienso que salimos la primera mitad, un poco por lo visto y lo planeado que teníamos, con la idea que teníamos planeada, un poco, en principio, intentando contener las acometidas del Angreo, que sabíamos que era un equipo que tenía mucho poder ofensivo, tratar de equilibrar el partido y llevarlo a nuestro juego, y bueno, la verdad, en la primera acción que tuvimos a balón parado, nos pusimos por delante, eso yo creo que nos dio más confianza y más nerviosismo al equipo rival, que siguió intentándolo, porque evidentemente tiene mucha calidad. Nuestro equipo, pues, estuvo yo creo que bien situado en temas defensivos, pero sí que es cierto que en los últimos 5 minutos empezamos a perder un poquito el sitio, sobre todo dejando más espacios, con lo cual nos lograron empatar, yo creo que fue una de las claves del partido, hubo dos claves, pero bueno, una es esa, que nos hicieron el 1-1 justo al filo del descanso, yo creo que ellos pudieron salir ya con el partido, un nuevo partido al segundo tiempo. En la segunda mitad, pienso que iniciamos mucho mejor que el rival, combinamos mucho más que el rival en los primeros 15 minutos, hicimos el 2-1, nos volvimos a poner por delante, luego está claro que el rival tiene suficiente potencial para poder desequilibrar un partido y remontarlo, y bueno, nos empatan un balón parado y creo que a la jugada siguiente prácticamente nos convierten en el 2-3, en un minuto nos hacen dos goles, eso moralmente creo que afecta un poco al equipo, pero aún así creo que tuvimos la opción del 3-3, que es para mí la segunda clave del partido, en una jugada en la que a Omar le sacan el balón debajo de los palos un defensor del Angreo, y bueno, a partir de ahí yo creo que el partido se nos pone un poco ya, ha faltado, quedaban 10 minutos, nos volcamos en la portería del Angreo, con más yo creo que corazón, que incluso cabeza, empezamos a dejar más espacios, el Angreo intenta, pues mediante la posesión de balón, tranquilizar el partido y llevarlo a su terreno, y bueno, nosotros estuvimos yo creo que bien, les competimos, y el último gol, pues bueno, llega ya fruto casi de una jugada prácticamente con nosotros muy volcados arriba y al contragolpe, y que bueno, yo creo que al final abulta más un poco el resultado de un encuentro que creo que estuvo más igualado en cuanto a disputa, intensidad, y resultado incluso que lo que al final aconteció, sin desmerecer la victoria del Angreo, por supuesto. Pues bueno, yo creo que lo que nos viene ocurriendo en varios partidos, que este equipo es capaz, insisto, de remontar resultados adversos, pero que le cuesta mucho cuando se pone por delante en el marcador, se le hace muy largo el partido, porque hay ese temor al ganar, que todos los equipos, no solo el Edense, tienen, y que hasta que no se produzca una victoria que nos reconforte de manera psicológica y moral, pues eso es difícil poder quitárselo a los jugadores, a pesar de intentar enfocarles que no es así, que no es así, el equipo estaba haciendo muy bien las cosas, estábamos planteando el partido como lo estábamos llevando a nuestro terreno y como queríamos, y que teníamos muchas opciones de ganar al Angreo o al menos el poder puntuar, y que al final pues yo creo que lo que nos faltó fue esa concentración de cuando recibimos el segundo gol, al minuto hay una cosa muy clara, tú no puedes recibir en el minuto 44, justo cuando va a acabar la primera parte un gol, y dentro del mismo partido recibir dos goles, el empate y la remontada del equipo visitante, en un minuto, y yo creo que es lo que nos faltó, esa, digamos, llámese más capacidad de concentración, que nos falta en determinados minutos y momentos del partido, y que nos está penalizando de manera yo creo que hasta, bueno, no se puede decir injusta, pero sí que terroríficamente para nosotros y por desgracia nos están costando puntos. Bueno, dos rivales que primero nos vamos a enfrentar con el Lugones, que yo creo que es el primer partido, al cual tenemos que, bueno, afrontarlo, ir con la toma de decisión de ir a buscar los tres puntos, que es lo que el equipo va a intentar buscar, los tres puntos, y sacarlo adelante, porque es muy importante para nosotros intentar acabar la primera vuelta con el mayor número de puntos posible, para afrontar el inicio de la segunda vuelta con opciones claras de seguir en el objetivo, es decir, somos muy conscientes de que estos dos partidos son tremendamente fundamentales, el del domingo nos enfrentamos con un rival que tiene los mismos puntos que nosotros, y que no se debe de perder, ese es el primer punto, y segundo punto hay que intentar ganar y sacar los tres puntos para vernos fortalecidos, que ante rivales de nuestra situación somos capaces de imponernos, porque tampoco los resultados que hemos hecho dicen que no lo podamos hacer. Para los otros finales, por desgracia, puedo decir que en la jornada 17 son todas, son todas porque si nosotros ganamos vamos a ganar, pero vamos a estar simplemente a tres puntos o a dos de la salvación, si nosotros perdemos o empatamos, vamos a estar cerca también de la salvación, por abajo, pero cerca de la salvación, y yo creo que esto va a ser un sinónimo prácticamente de toda la temporada, simplemente hay que estar mentalmente preparados, yo creo que el equipo, sí que igual que digo que nos cuesta el cerrar los partidos, sobre todo el cerrar los partidos, sí que el equipo está mentalizado en que vamos a tener que trabajar esas posiciones durante toda la temporada y que una semana vendremos posiblemente con dos puestos arriba, otra con dos puestos abajo, otra nos tocará convivir con ese tipo de situaciones y simplemente hay que estar preparados para convivir durante todas estas semanas, hasta final de temporada con ello, para nosotros todos los partidos son finales porque todos los puntos son importantes, unos más que otros por el significado que tienen, pero sí, sí, el domingo es un partido en el cual tenemos que poner no solo los cinco sentidos, si hay algún sentido más, ponerlo aún más, si es posible, y estar centrados y intentar ganar, que este equipo tiene capacidad, insisto, para ganar a cualquiera por la plantilla que tenemos, todos los jugadores están capacitados para sobreponerse a las adversidades, con todos los futbolistas estamos contentos y realmente lo único que deseamos es trabajar la semana fuertemente para sacar los tres puntos adelante en los goles.